La pesca de atún es uno de los sectores económicos más beneficiados por la protección de más de 14 millones de hectáreas en el Océano Pacífico, pues una zona marina cerrada a la pesca permite, paradójicamente, que las especies silvestres se reproduzcan más rápido y salten al otro lado de los bordes del Parque Nacional, en este caso el archipiélago de la Revilla Gígedo. No obstante, los atuneros con visión de corto plazo ya protestan. El decreto propuesto por la Secretaría de Medio Ambiente para ampliar la zona tampoco ayuda. No contiene los datos que se les aportaron para probarlo, advierte el investigador Octavio Aburto del Instituto Oceanográfico Scripps en San Diego, California. Se va a elevar con todo esto. Nosotros hemos estado presentando ya información y tratando de ayudarle a la parte técnica del gobierno, en este caso del medio ambiente, para que todos estos elementos se pongan ahí. El modelo que demuestra claramente esta posibilidad es el área protegida marina de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, donde más de 20 años después de decidir proteger, la pesca es abundante en los bordes. Los pescadores deciden dejar sus redes y cerrar esa área. A 22 años del cierre, se dan cuenta que una, es posible restaurarla, pero dos, ahorita les pregunto si quieren volver a pescar y dicen, no, si gano más por afuera de lo que, por llevar abusos ahí, y aparte si yo pesco más afuera en los linderos del barque, estoy pescando más. Entonces la realidad cambia, ya entendieron, pero no tenemos que repetir los colapsos. Aburto llama a la sensatez del sector pesquero. Las zonas de exclusión de pesca son, a nivel mundial, la gran respuesta a la extinción de especies comerciales como el aturo. Deberían apoyar entusiastamente su creación. Señal informativa, Agustín del Castillo.